Con peligro pase retrasado remata la goooooool 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 Paraguay, 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 Paraguay Y parece que vamos a ganar el partido Un partido de vino pingo Y vamos para adelante Y vamos por este primer pasito para acatar 2022 El pelotazo del costado izquierdo La bajó, el vino la retrasó Y apareció Jiménez De zurda dentro del área Sí, la con Jiménez Parecía que estaba cansado Parecía que estaba fusilado Siguió en campo Y respondió con este zurdazo Remate cruzado para vencer a Pariñez Este es el primero de Paraguay Y esta no se nos puede escapar señores Esta debe ser la primera victoria de muchas Final de Roca para volver a la máxima cita mundialista Los sufridos como marca nuestra historia Pero por ahora ganamos Por ahora nos llevamos Tres puntos de oro de Mérida Gastón Jiménez de zurda El primero de Paraguay La Virroca gana en Venezuela Paraguay 1-Venezuela 0-0 Fue otro colazo de harina de trigo Bella flor enriquecido con hierros y vitaminas El primero de Paraguay El éxito cabral Qué buen cambio en el frente de Roca primero Hizo ese cambio en el frente de Roca a la derecha La izquierda va a ser muy bien El adelante va a ser el ejercicio que pasó a Junca y Gomero La pasada Alberto Ciro Y esta es la habitación perfecta para Caparecca Dentro del área pisa muy bien el área Gastón Jiménez está cada uno más depotente con la turda Y es lo que no se llama Paraguay Reper línea Generar sorpresa en el ataque Aquí un cambio en el frente Pudo producir una sorpresa en el ataque del conjunto paraguayo Y Paraguay Con gol de Gastón Jiménez que quedó en el campeonato de juego Para esto Para marcar el gol de la victoria Que hasta sea la victoria Y de mucha más Perico ¡Eh! ¡Eh!